Señores, bienvenidos a México, un país que tiene una vasta cultura, una geografía diversa, tiene un montón de historia, incluso prehispánica, y también tiene algunos hechos políticos y deportivos claramente de destaque. Ni hablar de la música, ¿no? O del deporte. Pero arranquemos por el principio, Pablo. Seguramente... ¡Dos de...! ¡Ay! 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 Pero es el... ¿Qué hace Paquito? Pero Pablo, ¿es Paquito o es el Chavo? No entiendes. ¡Ay! 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 Pero, ¿qué hace? Estoy en shock. No, no, y yo. Se supone que iba a ser el Chavo y entra Paquito. ¿Qué le pasa? Está todo descompensado. Sí, totalmente. Pero bueno, empecemos por el principio, decía. Cultura prehispánica, dos de las tres civilizaciones más importantes que tuvo la América pre-conquista se dieron en lo que hoy es territorio mexicano también parte de Centroamérica hablamos de los aztecas y de los mayas que ya podemos ver en imágenes cómo se repartieron el mapa que hoy ocupan los Estados Unidos mexicanos ese es el nombre oficial de México los aztecas conocidos por su temple guerrero por dominar los pueblos que tenían alrededor pero también por algunos avances sobre todo en cuanto a industria y a ingeniería, por ejemplo en cuanto a agua desagües, los españoles cuando llegaron se encontraron con toda una red de acueductos y... ya si no puede ya si no puede ya si no puede impresionante la característica pero Pablo ¡Vamos a la gente! ¡Nacho Cristina ha conseguido a Cristian Castro! ¡Conseguí! ¡Quería conseguir a Cristian Castro! ¡No pude! ¡Pero conseguí un audio! ¿Tenemos un audio de Cristian Castro? ¡No! Hola, buenas tardes desde México para la Mesa de los Galanes Nacho Maya tratando de conseguir el teléfono de Cristian Castro por ahora no hemos tenido éxito pero conseguí a Andrés un amigo acá de la ciudad del Cuyo que va a mandar un saludo ¿de Cuyo? Un saludo desde Cuyo, México para la Mesa de los Galanes ¿Qué es esto? ¡Fuerte abrazo por Uruguay! ¡Fuerte abrazo por Uruguay! ¡Esperando que se las pasen bien en su bonita tarde! Cristian Castro tiene lo que yo de verdad Bueno, bueno por ahora seguimos buscando a Cristian Pero está en Buenos Aires Cristian Castro No, ok A mí me vendieron otra cosa qué difícil va a ser esto Rafael Hablemos un poco de cultura si la tendrá México por ejemplo seguramente Diego Rivera y Frida Kahlo estén entre sus nombres más importantes más conocidos de la cultura mexicana Diego Rivera líder de un movimiento llamado el muralismo que trascendió fronteras que fue internacional junto a Orozco junto a Siqueiros algunos de los principales exponentes pero además un tipo de una vida muy particular para muchos muy mujeriego esa es la foto de Zapata de Villa pero ya vamos a ver la de Rivera Con mi astucia No contaba con mi astucia El Chapulín consignó a Cristian Castro El vengador del mal tengo a Cristian Castro ¿Chapulín consiguió a Cristian Castro? ¡Tiene chipote de chillón y todo, Pablo! No, la producción es impresionante. Es impresionante. Medio deforme la decoración de Chaloba de Chapulín. ¡Es lo que alcanzó el presupuesto! A ver, la pista de Cristian Castro, ni idea dónde está. Me encontré con Lina, una hermosa niña. A ver si ella tiene idea o si nos puede mandar un saludo, aunque sea. Hola, aquí Lina. Y un saludo a la mesa de los galanes. Y, oye, ¿quién es ese güey? Bueno, no tiene ni idea quién es Cristian Castro. ¡Aquí, aquí, aquí! La niña no conocía a Cristian Castro. No, y la chilitrina que entró en plano en Twitch cuando no le tocaba y volvió a salir. La llamaron a la chilitrina. ¿Qué le pasa? Alguien que le hable a la chilitrina, que la organice, por favor. Bueno, recién me diamos... ¿Qué pasa? La chilitrina es Verónica. Recién me diamos una foto de Zapata y Villa. La Revolución Mexicana es uno de los hechos de la historia mexicana más importantes. Y esa foto tiene una historia muy particular, porque esa foto se la toman cuando entran al Palacio de Gobierno mexicano, cuando cae por el porfiriato y entran los revolucionarios, viene del sur Zapata, del norte Villa, se encuentran en DF, entran y cuentan la historia que Zapata no se quiso centrar en la silla del Águila, que es la silla presidencial, y que Villa se tiró de cabeza. Que le encantaba el color a Pancho Villa, y ahí lo vemos en la foto. Villa sentado con zapata. ¡Ay, ay, ay! ¡Y con Cristian Castro! ¡No, no! ¡Pérate lo es! ¡Qué saco de parodistas! Un matan chamaco. Una alegría tremenda estar aquí con ustedes. La verdad que me emociono mucho. Es un orgullo para mí, Pablo. Tío Aldo, te conocen mucho allá en México, a ti también. La Rona Carrero, un gusto. He tocado contigo, no sé si eres la Rona o Carrero. Tengo un temita. ¡Canten el marito! ¡Ponganle la canción a Cristian! Que me suman, que me suman, por favor, porque no he escuchado nada. ¡Canten! ¡Azule Cristian Castro! Ahora conmigo para ir al trabajo de nuevo. Le dije que venía a trabajar. ¡Azule Mauricio Cristian! ¡Azule Mauricio! ¡Azule Cristian Castro! ¡Azule Cristian Castro! ¡Azule Cristian Castro! Pepe irá a Sábal, arranca a las seis. Llega Raúl y Juanchi mucho después. El viejo Ponce y Juanchi uní. Son va a despenser y perensír. ¡Azule! 12 PM, sé que viene después. Pablo Londisky y Magui conducen bien. Londisky vendría a ser nuestro Joel. Magui ninguna, porque ella es mujer. ¡Azul! Es el vecino nuevo de Bel Sol. ¡Azul! Y de la tina y del espectador. Azul también de Disney y misión comedor. Ahora Búsqueda que también se compró. Porque Magnolio es azul con la rama. ¡Azul! Y de la tina y del espectador. Azul también de Disney y misión comedor. Y ahora Búsqueda que también se compró. ¡Eso es el marito! ¡Ándale Cristianes! El licenciado arranca a las tres. Si ves de sol, todo sigue en comité. Es pletínate una leyenda del dial. El Peti es la voz oficial. ¡Hola! ¡Azul! Lleno de estrellas que van junto a ti. ¡Azul! La que mantiene a toda la radio azul. Y recen todos pidiendo a Joel. Que Darwin no se resfrie. ¡Azul! Es el vecino Chetode del Sol. ¡Azul! Con menos bolches y también mejor olor. Si nos cruzamos en el ascensor. ¡Qué bien nos da monedas y alcohol en gel! Porque Magnolio es azul con la radio. ¡Azul! Con menos bolches y también mejor olor. ¡Azul es el México la presentación! ¡Gente los mariachis! ¡Ahora por favor! ¡Ahora por favor! ¡Ahora por favor! Yo sé bien que estoy afuera. Pero en el día en que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. ¡Llorar y llorar! No me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay, mi compañero! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Soy va! ¡Llorar y llorar! Eran cinco minutos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias, Christian! ¿Sabés lo que salió? ¡El pasaje, todo traer a Christian! Oye, estamos a los aires en la bajada. ¡Gracias, Christian! Si fue cuarto de final En la final no sé que salen Rafa, prepará, esperá aviones Señores Viva México cabrones, chau, nos vemos Bueno, qué fuerte, esto fue la presencia de México Un cuarto de final, pobre Brasil Que tiene un equipo diezmado Yo no sé si es mejor presentarse Y ya declarar la derrota por Bocó Bueno, tienen 10 minutos para presentarse Pará, no, 10 minutos no que nos vamos a pasar todavía Y tiene que arrancar fácil y desviarse Menos es más, como va a ser la verdad Voy, Genchi, cómo va, cómo va, cara Voy a hablar en español La Genchi Comprende Traje a Marquinhos acá para acompañarme En lo más brasileño que podemos presentarles Lo que vamos a presentar La gente Conmino a que se conecten a Twitch A mirar por Twitch Lo que va a ser La presentación de Brasil Porque tuvimos hiperproducciones Teatrales Musicales Vestuario Culinaria Gastronómica Nadie trajo un concepto Nadie abrazó un concepto Y luego se lo puso a defender al aire ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros En esta presentación? Un Brasil gaullo Un Brasil gaullo Porque el concepto es el siguiente ¿Qué pasa cuando le das Brasil a un uruguayo? ¿Qué pasa? Se alegra, se pone zungo Lo destroza Lo destroza Lo destroza Lo rompe Uruguay, país donde no funcionan los espetos corridos ¿Por qué? Porque el uruguayo lo rompe Pensé que era la marca célebre Pero es una versión chumín Es la versión uruguaya De lo que se conoce como Seraninata de amor Es un choreo Es un choreo Es un choreo O famoso garotinho da fronteira Abrazando el concepto que venimos a defender acá Entonces dos ejemplos Ejemplos Después vamos a Porque Fede nos dijo que teníamos que meter algo también de audio Porque si no era muy visual Pero dos ejemplos para demostrarles como Efectivamente el uruguayo ¡Qué belleza! Rompe todo lo que es brasileros Pau do Keijo Qué lindo es Pablo, me imagino que serás un amante Hace poco me cociné una bolsa Bueno Te cocinaste una bolsa Sí, esa que viene en polvo Exacto Vamos a mostrarles como se hace el Pau do Keijo A la uruguaya Oh, arte culinario Hay nuevo vidrio en la bolsa Cuchillo, plato Se rompeó la vajilla Dos fetas de muzarella De minimercado Y lo más importante El Pau El Pau La flauta Oh, mira que Pau Que belleza Oh, Pau más grande de todo el mundo A flautinha Entonces uno corta traversalmente Puede abrir con la mano si quiere El pan de queso es la flauta con dos lonjas de mozarella Exactamente Pau de Keijo a la uruguaya Oh, Pau El Keijo Lo mete así Y se lo manduca Se lo pasa para que cante Pau de Keijo Y dígame otro Bocata Un trago típicamente brasilero Caipirinha Bien Bien Estás bien orientado Caipirinha a la uruguaya En taza Pocillo A nivel parlamento A nivel parlamento Exactamente Entonces uno ¿Qué lleva la caipirinha? Limón Callaza, limón Limón Tenemos limón Mismo cuchillo Bien A cortar el limón No se pierde todo Se transforma Echamos Dos buenos chorros Adentro del pocillo Ay, salpigón de aves Bueno, se están registrando acá Y El otro ingrediente Caña La callaza Ah, bien Tenemos postalina Entonces uno le echa Abundante Callaza Te quedó un limón adentro Entero Todo Y acá tiene dos platos Típicamente brasileros ¿No? Hechos por un uruguayo Y vosotros En su propia casa Una gran caipirinha La casa magnolio Hay callaza Sin el trabajo Si ustedes quieren ver Más de estos Experimentos Si ustedes quieren ver Más de estos Vótenos Para seguir como Brasil En este mundial Esta es la presentación Y hablando un poquito De audio La mejor descripción De Brasil La mejor descripción De Brasil La hace un pro-hombre De esta radio Una institución El profesor Ricardo Pablo Piñeirúa Que un día Le preguntaron ¿Qué es Brasil? ¿Cómo lo definiría? Y así Lo define el profesor Yo te dije alguna vez La sensación Que yo tengo De Brasil ¿No? Es media grosera No me animaba nunca A decirla al aire Pero te la voy a confesar Yo siempre tengo La sensación Que Brasil Es como un preservativo Sirve para Es decir Se adapta A todos los tamaños De penes Es decir Él Es como que Juega en el límite De sus posibilidades Es decir Para este rival Tal esfuerzo Le gano y punto Para este rival Tal esfuerzo Le gano y punto Ahí está Ahí tenés Un uruguayo Definiendo lo brasileño Fortísima la metáfora Una metáfora fuerte Uruguayos que defienden a Brasil Uruguayos que son embajadores En este territorio Este Es un país enorme En un continente Dentro de un continente Yo llevé cuatro años Y saber que Después que fui a Bora Muita, mucha gente De San Pablo De Guadalchini Torce por Por la celeste Por Por la imagen Que Por la imagen Enorme Es Mucho más importante El Twitch ya está mirando El partido del Eintracht De Franjo ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Albert titular o no? 0 a 0 Sí señor Está escuchando Branca como loca Ah Nuestra amiga Branca o amigo Es un programa espectacular Agrega Callaza Limón Kiwi Y mel Hielo Preto Errado Preto Malandro Callorro Kenji Feijuada También Para la próxima Si seguimos de largo Hacemos una feijuada Acá Cinco minutos de columna Menos es más Sin duda Tenemos igual Un remate Tenemos dos más Un remate Una tierra Un país Que ha tratado muy bien A uno de los gerentes De la emisora Que no le trató Tan bien A nuestro pueblo brasileño Acabó 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 Pequena 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 La metáfora del profesor Piñerúa Aplicada en otro contexto El mariachi de México Este En otro contexto Y para La hinchada de Piñerón Debería votar A Brasil Es verdad Tiene razón Perfectamente Por los polos En todas las cosas Los polos que tenemos hoy Cargando En nuestro pecho En nuestro adulto Amigo tú concreto El golpe Sensiblero Porque sabemos que hubo Del otro lado Mucha producción Vestuario Música Cantarola Guión Nosotros vamos a pelar Después Gustavo Gómez Pone hilo de Twitter Por toda la guita Que gastan al pedo Al golpe Sensiblero Que es Ustedes escucharon Muchas veces El relato de Solé Del gol de Guilla Muchas veces Imagino Es casi que Un monumento Patrimonio intangible Uruguayo ¿Alguna vez Escucharon el relato Brasilero Del gol de Guilla? No se queden en Maracará Pero cuélguenselo Como una escarapela Bueno Con esto Despedimos Y esperamos Estar en la próxima ronda Gracias Pablo Marquinhos Lo mismo Vamos a escuchar Si les parece El relato Brasilero Del gol de Guilla Entra Juvenal Entra Juvenal Levou votar Entra Juvenal Mas o juiz A marcar a falda Guilla contra a bigode No meio do campo O mais puro Mais saboroso Mais aromático Bramachope Engarrafo Em barril Esta é a rádio nacional Do Rio de Janeiro Brasil Diretamente no estádio Medes de Morais No Rio de Janeiro Transmitir a finalíssima Da Copa do Mundo Pelo meu Omega de máxima precisão 32 minutos Segundo tempo Um a um No marcador Vai cobrar Juvenal Assalta Contra a equipe Do Uruguai Prepara-se Juvenal Ainda não cobrou Demora-se bastante A cobrar o zagueiro Esperando que seus companheiros Se coloquem Cobrou agora Juvenal Direto sobre a área Falta Chico Não alcança a bola Mas ficou ainda No campo contrário Colocou a boca da neta Aliviou a gambeta Vem para a power Da era parou o couro no peito Tentou passar Por no contrário Atrasou para Jair Jair Entrou em filtro Empurrou o couro Defendeu a carreira Voltou para Danilo Danilo perdeu para Júlio Pérez Que entregou imediatamente Na direção inimiga O Ziggis devolveu a Júlio Pérez Que está no todo Contra a Jair Ainda dentro do campo Uruguai Agora é Guidja Guidja devolveu a Júlio Pérez Que dá improfusidade Ao ponteiro direito Corre Guidja Aproxima-se do gol do Brasil E atira Gol Gol do Uruguai Guidja Foi gol do Uruguai 2 a 1 Ganha o Uruguai Alô Curis Fala 33 minutos pelo meu Onega Engarroça Embarriu Pesta trama Show E o brasileiro Medido antigo Es un infierno Tirate un palo Barbosa Excelente Ya se puede votar En el Twitter del Sol Del Sol Luis Votan La que más les gustó O México O Brasil En 10 minutos Se sabe el resultado Vos también Es fácil desviarse Votan Votan